Señor, regáleme su nombre completo, por favor, su cargo. Oficial José Francisco Río Serafín, Secretario de Seguridad Pública en el municipio de Atoyeguerde. ¿Cómo se encuentra actualmente la seguridad en este municipio y en las comunidades que comprenden el alrededor? Pues bueno, yo creo que estamos más o menos tranquilos. Desgraciadamente, como en todo lugar, pues hay ciertos problemas, ¿no? Pero, pues con los operativos que hemos implementado, en coordinación con la Policía del Estado, se ponen filtros, se hacen recorridos, y pues estamos tratando de que la ciudadanía se sienta contenta y se sienta tranquila con la seguridad en el municipio. ¿Cuáles son las instrucciones que ha indicado el señor presidente, señor Bello? Pues más que nada eso de que evitemos al máximo los ilícitos, y le vuelvo a repetir, lo estamos haciendo en coordinación con la Policía Estatal, con tránsito municipal, se ponen filtros para detectar en su momento si hay personas armadas o de que vehículos no reúnan su... no tengan la documentación correspondiente, y es lo que estamos haciendo. ¿Están trabajando en conjunto con el gobierno del Estado o el gobierno federal en este caso? Pues con la Policía Estatal sí, con la federal no. Con la Policía Federal de Caminos también hay muy buena relación. ¿Cuáles son los resultados que ha arrojado este tipo de operativos que al llegar a usted en el mes de marzo, pues implementan nuestros operativos y estos filtros que no se habían hecho anteriormente? Pues mire, ahorita, más que nada hemos puesto a expulsión a la Agencia del Ministerio Público Federal 15 personas, se me escapa el número de puestas de expulsión del fuero común, pero sí son más de 60 personas. Quiere decir entonces que ha dado resultados, ¿no? Y el conjunto de colaboración con los trabajadores aquí del propio municipio. Claro que sí, creo que más que nada cuando hay esa coordinación, pues hay buenos resultados. Entonces creo que estamos en buen término y bueno, la coordinación sigue con las autoridades. ¿Hace falta personal o hace falta material para poder fungir mejor su labor operativa? No, tenemos el suficiente material, pues el señor presidente Carlos Armando Bello Gómez se ha preocupado por la seguridad, tanto así que compró 16 vehículos, compró armamento nuevo, armas largas, armas cortas. Entonces tenemos 160 elementos, 160 elementos municipales, entonces tenemos módulos en el Paraíso, tenemos módulos en Río Santiago, en la comunidad de San Juan de las Flores, el Ticuí, un módulo en la Griega, un módulo en Cacalut. Oiga, ¿y la seguridad cómo se encuentra en ese sentido ya de la delincuencia organizada que ha rebasado en los niveles de gobierno? Pues lo digo, gracias a Dios aquí no hay, no hemos detectado ese tipo de situaciones por el momento. Y bueno, es como en todo, ¿no? Hay ocasiones que hay cosas que no están dentro de nuestro alcance, pero hacemos lo posible por darle seguridad a la ciudadanía, que la ciudadanía se sienta tranquila, se sienta contenta de que, bueno, la policía está haciendo los recorridos que se deben de hacer. Y señor Francisco, por último, ¿cuál es el mensaje que le brinda aquí a los habitantes del municipio de Atoyá? O a los turistas, ¿no?, que también vienen a visitar aquí el municipio y que prefieren optar por otro lado, por la inseguridad que se vive en el pueblo. No, más que nada, que se sientan tranquilos, que la policía preventiva municipal, la policía estatal, le vuelvo a repetir, estamos en coordinación constante y que, bueno, cualquier situación que se dé, pues pueden hablar aquí a la presidencia municipal o en su momento le doy mi número de teléfono, que es el 742-102-2593, ese es mi número de celular y las 24 horas está disponible. ¿Y los teléfonos de las oficinas de aquí? Sí, es el 321-31. ¿Y los teléfonos de emergencia igual están en coordinación con el 066? Así es, con el 066, cualquier situación también lo pueden hacer con el 066. En el momento, ustedes lo saben, aparece en la pantalla y damos el auxilio correspondiente. Y como se mencionaba, fuera de entrevista, el día de ayer se suscitó un hecho lamentable, ¿no?, para este municipio. Sí, desgraciadamente, pues se levantaron a un muchacho, como vulgarmente se dice, es el conductor de una urban de Atoyaga, Linda Vista, fue adelantito de la colonia El Parasal, una llamada anónima nos alertó de esa situación, se desplegó el operativo, pero desgraciadamente no tuvimos resultados positivos. Ya ahorita, pues, la policía ministerial se hizo cargo de esta situación. Ya lo traspasaron, ¿no? Así es, en el momento en que los familiares se presentan a integrar su averiguación, pues ya la policía ministerial es quien lleva este tipo de casos. Le agradezco mucho la entrevista, licenciado. Muchas gracias por esta entrevista.